Hola a todos mis amigos de la red, pues quería tomarme este instante un ratito como para agradecerles absolutamente todas sus felicitaciones, todos los detalles, toda la buena onda, toda la buena vibra de parte de Leoncio y mía, de verdad les queremos agradecer absolutamente toda su buena energía, todo su cariño, todo su amor y de verdad todos sus detalles en este que fue mi cumpleaños, de verdad que me la pasé muy acompañado gracias a ustedes. Igualmente yo me siento así de acompañado por ustedes cada vez que en La Voz México, la verdad que estoy muy feliz, de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda esta buena onda y pues por seguirme, así que seguimos tuiteando, no se lo pierdan, La Voz México, Mark Thatcher, ya saben, cuídense mucho, bye.